La idea de Body Pet es empezar con una tendencia nueva y con un estilo de vida nuevo para los perros. Por ejemplo, acá ellos están recorriendo 10, 7, más de 5 kilómetros, por así decirlo, en una hora, que de pronto con los paseos caninos no se presta esa posibilidad. También se nos ocurrió tener un mejor espacio para ellos en donde se pudieran cubrir un poquito más de la temperatura de Medellín. Los perros no tienen glándulas sudoríparas superficiales, por lo que ellos no regulan la temperatura como nosotros. Si hay una temperatura muy alta, ellos se van a agotar más rápido y eso era lo que nos pasaba con los paseos caninos. El día de hoy tenemos a Dylan, que es un perro, pues es un pitbull de 8 meses de edad. Se recorre 10 kilómetros en una hora, pero le vamos subiendo y le vamos bajando la intensidad dependiendo pues como la, el estado físico de él. Por el otro lado tenemos a Dana, a Dana ya tiene 2 años. Es una perrita que tiene ciertos problemas de comportamiento, como ansiedad, vocaliza muchísimo y la casa estaba pues como destruyendo las cosas precisamente porque no se les acaba de ningún lado. La ejercitación para nosotros funciona primero que todo para perros con problemas de obesidad, pero también en mayor parte los perros con problemas de comportamiento por exceso de energía. Los perros cuando no se ejercitan, ellos empiezan a canalizar las energías de diferentes formas, puede ser vocalizando, que sería un exceso de ladrido, defecando y orinando en lugares donde no deben, comiéndose la basura y el mayor problema es el estrés que ellos acumulan. Entonces lo ideal es que ellos canalicen todas sus energías de la mejor forma que es ejercitando y ya a partir de eso su sistema inmunológico va a estar más fuerte y obviamente se van a enfermar mucho menos, van a estar en la casa más tranquilos, van a aprovechar más el tiempo durmiendo que es lo que a ellos realmente les gusta. Tenemos esta zona que es como una zona de juegos donde acá se sueltan los perros, sociabilizan entre ellos, tenemos esta rampita que nos ayuda para los perros que de pronto son temerosos a caminos nuevos, a subir escaleras. En la zona de piscina tratamos de ejercitar perros que de pronto tengan dificultades articulares donde la caminadora de pronto no les ofrece una buena ejercitación. Por ejemplo nosotros acá tenemos perros que sufren de displasia de cadera, displasia de codo, perros que de pronto a la hora de la caminada no les va tan bien, entonces utilizamos como alternativa para que también liberen energía la zona de la piscina. Además de ejercitación lo utilizamos como recreación y vamos alternando, a veces la piscina, a veces la caminadora o media hora y media hora dependiendo de las necesidades del perro. El ejercicio es salud, el ejercicio no es ningún tipo de maltrato para ellos, de hecho si nosotros los ejercitamos vamos a prevenir más enfermedades en ellos. Vimos que un perro ejercitado siempre va a ser un buen perro, un perro que se ejercite va a ser un perro saludable tanto en la parte psicológica como en la parte física y ahí es donde nosotros queremos empezar a trabajar. Que la gente pase por acá y vea que el perro puede ejercitarse y que no es ningún tipo de maltrato, es todo lo contrario, les estamos brindando un bienestar y una necesidad básica que como tenedores responsables de mascota está. ¡Gracias! ¡Gracias!